Partners in Health, en pocas palabras, es una organización que se dedica a mejorar no solo el acceso, sino la calidad de los servicios de salud para las personas más marginadas del mundo. Y bueno, para mí es la manera de realmente llevar estos servicios o esta atención a la salud para la cual todos, yo creo, como médicos nos formamos, a las personas que más lo necesitan, que verdaderamente más lo necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que en la sociedad nos ha faltado crear los valores de cooperativismo y de ayudar a la comunidad y del pensamiento más global en general, incluso ecológicamente. Como el saber que, el reconocer que todos somos habitantes en este planeta. Y desde ese punto de vista todos tenemos los mismos derechos y las mismas necesidades de desarrollo y de ser felices. Entonces, reconocer esta parte y ver que cuando alguien más sufre, eso de alguna manera va a repercutir en nosotros. Yo espero que la gente se sensilice, se tome conciencia de la gran necesidad que existe en el mundo de apoyarnos los unos a los otros. No decir así como pobrecito esa persona que tiene menos que yo, sino realmente darnos cuenta de que si nos unimos podemos lograr grandes cosas en el mundo, podemos solidarizarnos, podemos crecer, porque la verdad es que hay para que todos tengamos muchas cosas. Entonces, yo lo que espero que digan es que sí se puede y no es tan difícil. ¡Gracias! El hecho de involucrarte y exponer cómo es la vida diaria de las personas en las comunidades puede tener un impacto impresionante en mucha gente a todos los niveles. ¿Por qué? Porque rompe con muchos paradigmas, rompe con muchos esquemas, rompe con muchas ideas preconcebidas de lo que creemos que es, pero que no nos atrevemos a ir y verdaderamente constatarlo. Entonces, creo que a través de las imágenes acompañadas de ese texto, ustedes podrán transmitir mejor que nadie ese mensaje. El mensaje de cómo se vive, el mensaje de cuáles son los problemas reales, el mensaje de por qué organizaciones como la de ustedes y la de nosotros deben de existir, el mensaje de por qué se requiere gente sensible y gente comprometida, gente que de verdad logre comunicarse con la gente de las comunidades y gente que de verdad quiera cambiar el mundo poniendo su granito de arena, porque no lo vamos a hacer en mi proyecto en Chiapas, no lo vamos a hacer en Chiapas en Italia, lo vamos a hacer todos juntos, pero este mensaje si logra hacer que más y más gente se sume, yo creo que habrá cumplido con su cometido. Gracias a Dios de los doctores que están ahorita, pues están atendiendo bien, están dando ahora sí más que nada, pues está viendo ahora sí sus trabajos de ellos, pues tal vez de aquí para adelante se va a cambiar, primeramente Dios, pedimos a Dios que ustedes van a trabajar aquí con nosotros, lo que queremos, queremos el apoyo de ustedes, tanto como nosotros cuando necesiten el apoyo y también estamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.